Y fui invitado por Oscar Burgos a venir hoy día acá, así que pasé a saludar. Como les dije, me llamo Felipe, tengo 21 años, pero muy sufrido, sí, pero muy sufrido. Estoy soltero, acá en México. Y Monterrey, me ha encantado, mi nueva tierra natal, Monterrey. Sí, ya llegué, ya llegué a Monterrey, Monterrey, mi tierra natal. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted es de aquí de Monterrey? Sí. Nosotros somos de Chile, de Chile, del país Chile. ¿Qué sabe de nuestro país, de Chile? Nada, la verdad nada, pero qué bueno que viene para conocerlo. ¿Conoces Chile? Sí, yo sí. ¿Qué sabe de Chile? O sea, nada, bueno, no sé nada de Chile, pero sí argentino. ¿Qué queda cerca de Argentina? Ah, no, no sé. ¿Qué sabes de Chile? No. ¿Qué son chiles? ¿Qué son de Chile? Conozco el programa 31 Minutos, es muy bueno. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué puedo escribir canciones? No me acuerdo de eso yo. Es de la carta de cookies. Sí sé que está ese país, pero no, no. ¿Sabe que existe un país que se llama Chile? Ajá. ¿Y dónde quedará Chile? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Qué? El tomate, digo yo, el chile. El cerdo le dicen chonchito. ¿Cómo? Chonchito. Chancho. Chanchito. Chancho. Al cerdo, chancho. Chanchito. El chanchito. Isabel Allende. Isabel Allende. Sí. Eso dice, que la gente es muy linda y es culta. Eso a mí me han dicho, yo quiero ir a conocer Chile. Bueno, nosotros todos somos chilenos. Quizás no es la mejor versión. Pero no hay que creer todo lo que sale en redes sociales. ¿Te ha pasado que te has encontrado con una persona que conociste primero en redes sociales y después la ves en la realidad? No es tan parecido. ¿Y por qué la iluminación es fundamental? Por favor. Mira. Sin esta luz. Ya se la saben. Y ahora, observa. ¿Poncho de Nigris? ¿Ya no me voy a poder concentrar? Que no se note. No, no, no. No te preocupes. Estoy trabajando. Oye, ahí es el... Yo estaba en este restaurante muy fino con mi madre. Ya parece mi ídolo. Aquí tengo todo lo que necesito. Comida, swinger, trago, todo lo que necesito. Nos quedamos en Monterrey. Estoy hablándole a todo el grupo. No vaya a pensar que es solo ella, por favor. Por favor, justo ella que estaba aquí al paso. Seguimos aquí en Monterrey. Nos han tratado, pero súper bien. Lo pasamos bien anoche. Lo pasamos bien anoche. Lo pasamos bien anoche. Y hoy día seguimos. Seguimos riendo, recorriendo. Harto calor, sí. Harto calor. En las noches hace mucho calor. En el avión hizo mucho calor. Ahora, en este momento, hace harta calor. Así que estoy feliz en Monterrey. Después de 42 horas de vuelo. Sí, 42 horas de vuelo. Hay vuelos más breves, más cortos de Chile a Monterrey. Pero yo tomé uno más barato, con muchas, muchas escalas. Saliendo de Santiago, luego escala en Lima, luego escala en Río de Janeiro, luego escala en Bogotá, luego escala en Panamá, luego escala en Ciudad de México. Y yo dije, vamos llegando. No, Houston. Houston, Las Vegas. Las Vegas, Nueva York. Nueva York. Toronto. Ottawa. Alaska. De vuelta a Chile. Bogotá. Buenos Aires. Panamá de nuevo. Ciudad de México. Querétaro. No sé por qué pasó para allá. Tamaulipas. Y Monterrey. Así que aquí estoy. Ya estamos, ya estamos acá. Como les dije, feliz. El agua, sí. Ausencia de agua, he notado. Yo llegué, dije, después de 42 horas de vuelo, me voy a dar una buena ducha para sacarme el viaje. Una buena ducha para relajarme. Un hilito de agua. Y yo voy a ir intentándola. Y ahora vamos a ir al paseo clásico del barquito. Para conocer Monterrey a través del agua. Esto es como Venecia, pero en Monterrey. Hoy día en la casa de Oscarburgo vamos a estar. Gracias. ¿Buenas ir? Sí, Chile. Gracias. Un gusto. Gracias. Mira, ahí están los patitos. Ahí están los patitos. Están descansando. Están descansando. Sí, ellos fueron al show anoche. Quiero pedirles disculpas por mi ropa que tal vez no es la que yo quería traer hoy día, pero fui a comprarme ropa porque no tenía más ropa. Y fui a Sara. Oye, las tiendas acá. Es que nos estamos quedando en San Pedro Garza García. Era el lugar donde yo debía haber nacido. No haber nacido a la mierda allá por Chile. No. Ese era el lugar, San Pedro Garza. Pero me encantó todo. Todo San Pedro Garza García. Los olores, los aromas. ¿Tú sabes a lo que huele San Pedro Garza García? Invictus de Paco Rabán. Ypsa Loren. Carolina Herrera. Yo que había estado en Ciudad de México. Otros olores por ahí. Y cometí un error tan grave. Me hice muchos tatuajes en alguna época de los cuales estoy arrepentido. Estoy lleno de tatuajes. Dama, mi cuerpo está lleno de tatuajes. De los cuales estoy profundamente arrepentido. Les digo algo. Están muy de moda los tatuajes. Si se van a hacer un tatuaje, piénsenlo bien. Y piensen bien el lugar donde se van a hacer ese tatuaje. Porque el cuerpo con los años cambia. Yo a los 20 años me hice una estrella en el pectoral. Está en la axila. Está en la axila. Mucho cuidado también con hacerse figuras humanas. Porque, no sé si hay alguien tatuador, tatuadora acá. Los tatuajes de personas nunca quedan bien. Hay gente que dice, no, tengo una foto de mi bebé. Y aparece un monstruito tatuado. No, mi madre que en paz descanse. Y una señora de... Yo me quiero borrar todos los tatuajes. Ya consulté. Es caro y doloroso. San Pedro Garza García. No, pero me quiero borrar todos los tatuajes. Me voy a borrar todos los tatuajes que tengo. Y me voy a hacer un solo nuevo tatuaje. Uno que diga Belinda. Yo he estado tan tranquilo acá. Me he sentido muy tranquilo. Porque en Chile es un país de muchos temblores. ¿Ustedes saben algo de Chile? Sinceramente. Caballero, por favor. ¿Qué sabe de Chile? Viña del Márquez. Oh, viña del Márquez. ¿Qué es eso? ¿Sabe más que yo? ¿Qué saben de Chile, de nuestro país? Madre mía. No conozco personajes, pero sé que tienen el festival en Santiago de Chile. Nada más. El festival de viña. El festival de viña. El festival de viña, exactamente. Que van muchos famosos. Bueno, sí, efectivamente. El festival de viña es un festival muy importante. Donde van comediantes, humoristas. Hace unos años fue un humorista muy bueno. Yo. Un gusto. Un gusto, sí. ¿En serio? El 2019. ¿En serio? El 2019. Felicidades. ¿Usted qué sabe de nuestro país? No, no. Somos chilenos. ¿Usted sabe algo de Chile? No, la verdad no. ¿Para qué lo engañan? ¿Y ustedes andan de visita por Monterrey? Sí. Sí, vinimos a festejar a mi mamá y a mi hermano. A mi sobrino que cumple años. ¿Ya le cantaron las mañanitas? No. ¿Y por qué no? Se les olvidó. ¿Se les olvidó? ¿Me las puede cantar usted? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Así sí? En el día de tu cumpleaños. ¿Cuál es su nombre? Ana. Ana, se las cantamos a usted. Muchas gracias. Parece que me quedo aquí en Monterrey. Si el único problema es el alojamiento, que no tengo dónde. Hubiese alguna familia de buen corazón que quisiera ayudarme unos días. Soy limpio, soy aseado, soy swinger. No, 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 no. Algo que se ve mucho acá son ardillas. Ardillas, 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 las ardillas. ¿Conoce las ardillas? Ya. Venga. Venga. Salto. Y aquí parece que no es peligroso tanto que dicen, uno desde Chile, dicen México es peligroso, es peligroso. Y yo los veo a ustedes, más o menos peligroso, pero no tanto. No, me puedo arriesgar, me puedo arriesgar. Me puedo arriesgar, güey. Este es el centro histórico de la plaza macrozona. Macro plaza. La macro plaza. Acá se juega harto fútbol americano y rugby. Ahí esos muchachos están practicando fútbol americano. Let's go, Dallas. Más americano. Yo quiero aprender idioma inglés, porque desde Chile no es necesario saber inglés, porque al lado está Argentina, al otro lado está Perú, está Bolivia, no es necesario. En cambio que acá, al lado de Estados Unidos, hay que aprender a hablar inglés. Porque en Estados Unidos un latino sin inglés es nada. En cambio que un latino con inglés es nothing. El humor es bien distinto en México a Chile. En Chile es nuestro humor y les pido una disculpa de porque nosotros tenemos un humor más suave allá. Es más suave. Acá en México el humor es más fuerte. Humor negro. ¡El albur! Yo no sabía lo que era el albur. No sabía lo que era el albur. Un caballero me dice, frijoles, ¡se los saco! ¡Frijoles, se los saco! El mismo caballero. Estamos junto a Gabriel Carvajal. Gabriel, ¿cómo te sentías aquí en este viaje por Monterrey? Y bien, contento. Tu participación arriba del escenario, te hemos visto que has estado bastante activo. Bien. Lo primero, tío, un poco complicado con el calor, porque mientras hacía mi performance, sudaba mucho. Entonces yo creía que la gente miraba más mi sudor que lo que yo estaba haciendo. Pero ya me acostumbré. O la gente se acostumbró. Y un aplauso, creo que le demos un aplauso a Gabriel Carvajal, que vino de Chile también a mostrar las fotos. Ya se retira. Ya se retira. En autobús nos vemos en Panamá. De ahí el transbordo, de ahí el transbordo. Y ahora sí, Jesús, te invito a quedarte hasta el final, porque con este abrazo que nos vamos a dar con Jesús, yo quiero representar el cariño verdadero de mi país. Bueno, mi país, no saben que estoy representando a mi país en este momento. Pero... Quiero demostrarles, y hablando muy en serio, esto es lo único en serio que voy a decir hoy día. Y a todo lo que dije para atrás era mentira. Pero esto es verdad. No soy un mitómano ni un loquito. Oscar Burro no contrató un loco que vino a hablar cualquier tontería. Les juro que lo que voy a decir ahora es verdad. Les juro que lo que voy a decir ahora es verdad. ¡Qué es lo que voy a decir! ¡Cardiada! Que esto es verdad. Con este abrazo que nos vamos a dar, quiero representar la hermandad, tanto de México como de Chile, mi país. México, Chile, mi país.